Música 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 ¡No, no, no! Pero no tengo caballo, empréstame tu potranca, así se lo dijo Aradio Los González me traen ganas, van a correr a su vallo Y traen bastante dinero, pero no tengo caballo Si me prestas tu potranca, la apuesta se la hace en fajo Es un testo margadito, solo hay una condición A mi potranca la loba, yo le pongo el corredor Y apuéstale hasta mi rancho, con las vacas y el trato En plena semana... En plena semana...